Buenas gente, bienvenidos a mi canal, en este caso os creo que es el primer episodio de Chap Magica en el cual vamos a decir como trata el juego yo empecé a jugar, lo siento mucho ya tengo un gran nivel porque ahora mismo iba a hacer un vídeo pero se me ha borrado, pero bueno el caso es que vamos a darle a tocar para continuar, vamos a darle a jugar y bueno el Jump Magica trata sobre entrenar a tu Magica y darle comida para que aumente su tamaño tenemos la villa que podemos comprar alimentos, entrenamientos y también administradores así que bueno vamos a subir de nivel ahora mismo no tenemos caramelos, que pena pero bueno tenemos también adornos que hay que comprar con diamantes de aquí Hall de Fama la Ventidad vamos a dar la Hall de Fama tenemos la Liga Mistral y bueno, nada más solo quería deciros como era el juego si os gusta darle a like pero antes para que lo veáis vamos a hacer una batalla contra otro Magica así que vamos a darle a Dula número 2 usar la Poción de Liga sí vamos a darle a la Poción de Liga y ahora enfrentarnos contra Magica así que vamos allá vamos a darle a omitir y vamos a saltar dar mal 3, 2, 3 yo creo que si no estáis favoritos ayudan y el que me está entrenando es un mongolo ya que señala al aire y al contricante a ver, a ver, a ver aquí están de nuevo ¿quién habrá ganado? pues hemos ganado así que victoria hasta aquí lo vamos a dejar si os ha gustado favoritos ayudan bueno, bueno no, no, no vamos a hacer otra más sí, otra más otra más sí por lo que me apetece me apetece y vamos a jugar una más así que como vamos a jugar una más vamos a jugar una más claramente vamos a darle aquí al duelo número 3 vamos a darle otra vez y enfrentarse contra Magica otra vez nos sale por ahí ánimo vamos a saltar somos del mismo tamaño Pikachu te está animando una estrella otra estrella el apoyo de Pikachu motiva aún más a la normal sal salta 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 le hemos ganado de nuevo di que sí di que sí bien, bien, bien le hemos ganado de nuevo así que victoria somos del mismo tamaño así que una estrella más de rango 3 de mi entrenador ¿cómo queréis que llame al entrenador? déjame abajo en los comentarios si no lo llamaré yo de cualquier forma Pepito Don Pepito María José o como sea ¿vale? o Luisito lo que queráis ¿qué nombre queréis que ponga Magica? puede ser vuestro nombre o puede ser uno inventado así que venga vamos a darle al duelo número 4 ya veo con quien nos toca vamos a darle a omitir salta darme al 3-2-3 vamos a saltar claro que sí salta darme al 3-2-3 lo dice nuestro entrenador mongolo así que creo que nos ha ganado creo que nos ha ganado sí nos ha ganado así que aquí vamos a dejar el vídeo si os gustáis favoritos ayudan y los likes claro así que dicho esto adiós